Tenemos que hablar de las nuevas medidas que está tomando el gobierno chino en la zona de Mongolia interior. La población se opone a las nuevas normas que intentan forzar el aprendizaje del mandarín en desmedro de la lengua local. A medida que el régimen chino endurece sus métodos de opresión y ordena la despiadada represión a las protestas contra su nueva política que prohíbe el idioma mongol en las escuelas de Mongolia interior, los nacionales y no nacionales de Mongolia de todo el mundo expresaron su apoyo e iniciaron un movimiento. Hay que aclarar que Mongolia interior es una provincia de China. En realidad ellos pertenecen a Mongolia pero quedó anexado durante la guerra a China. Es decir que una parte digamos de Mongolia actualmente que sería una provincia muy grande pertenece a China. Y entonces lo que está haciendo el gobierno chino es imponerles el chino mandarín que es la lengua de China pero los mongoles se oponen porque ellos a pesar de que se encuentran en territorio chino por el tema de una guerra ellos quieren seguir hablando mongol y además hay que hablar que Mongolia y China son rivales históricos y esto es como una provocación para el pueblo de Mongolia que se le obligue a hablar una lengua que no es la suya y más con su enemigo número uno que es China. Varios destacados académicos y lingüistas de Mongolia enviaron una carta abierta al líder chino Xi Jinping en la que expresaron su malestar por la política del Partido Comunista Chino y afirmaron que dicha política es perjudicial para el país multietnico unificado unificado de China. Lo mismo pasa en la región del Tíbet. Como dije algunos grupos de derechos dicen que la política de cambio de idioma en las escuelas de Mongolia interior reproducen lo que Beijing ha hecho en el Tíbet y Xinjiang, un enfoque de sinonización de las comunidades étnicas locales dentro de la población mayoritaria Han. Es decir básicamente quieren que todos hablen chino mandarín y quiere expulsar otras etnias y culturas del país. Lo que no entiendo por para qué anexaron Mongolia interior si no les dejan hablar su propio idioma. El idioma mongol es un antiguo idioma de origen altaico que conlleva una cultura nómada única. Hay centros de estudio mongoles en muchos países y universidades de todo el mundo. Hace unos minutos vi esta noticia por las redes sociales y lo que hice es ver los comentarios y mucha gente ponía que no podía creer cómo no los mongoles no aceptaban hablar chino porque o chino mandarín porque iba a ser la luego al futuro pero lo que no entienden es que ellos son enemigos históricos tanto China y Mongolia y yo puse en el comentario es como si acá en Argentina nos obliguen a que aceptemos que las Islas Malvinas son de los ingleses cuando no es así cuando son argentinas y no podemos aceptar eso porque son nuestros enemigos entendés entonces tanto China y Mongolia son enemigos es provocador que China le pida a Mongolia interior que como dije no pertenece a Mongolia sino que es una provincia de China que queda anexada por la guerra le obliga a hacer esto cuando ellos odian China y China odia a los mongoles históricamente la gran muralla fue la frontera de las naciones China y Mongolia una frontera entre la cultura asentada y la cultura nómada por este motivo los mongoles del sur que es Mongolia interior viven ahora en su propia tierra una nación que vive en su territorio histórico debe tener el privilegio de preservar su idioma y su patrimonio cultural dijeron estos grupos que no acatan esta decisión de Xi Jinping como dijimos después de la segunda guerra mundial las partes meridionales de Mongolia fueron anexadas por China convirtiéndose en la región autónoma de Mongolia interior desde entonces el partido comunista chino fue socavando palatinamente la cultura y la independencia de la población de la etnia mongola de la región si les gustó el vídeo comenten suscríbanse ponenle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales gracias a todos